Me alegra verte de nuevo, hoy tengo un juego que hará latir con fuerza a tu corazón por la adrenalina de desbloquear un premio mayor progresivo. No busques más, este fabuloso juego de la familia Aristocrat es para ti. El símbolo que más paga está representado por una paloma, le sigue una caja de regalo, una caja de chocolates y una rosa. También tiene símbolos de cartas tradicionales como la jota, el rey, la reina y el as. Un diamante juega el papel de comodín para sustituir cualquier símbolo que le ayude a completar una combinación ganadora, a excepción del volcán de los dos scatter de este juego, el corazón y la luna. Hold and Spin es la ronda de bonificación en este juego. Con 6 a 14 corazones podrás desbloquearla. Los símbolos que activan esta función se mantendrán en su lugar mientras los otros rodillos giran para otorgar 3 giros gratis. Durante esta ronda se pueden activar más giros gratis, dependiendo de donde caigan los corazones adicionales. ¿Qué te parece? Sin duda es un juego que te robará el corazón mientras ganas grandes premios. Puedes encontrar este y otros títulos en Caliente Casino. Recuerda dejarnos tus comentarios en este video y no olvides suscribirte a nuestro canal y redes sociales para que veas todas las novedades de máquinas y juegos que tenemos para ti. ¡Hasta la próxima!